Ok, ok, ok chicos estamos en un nuevo video para el canal y en este caso en este preciso instante vamos a hacer algo demasiado épico aquí en Hello Neighbor Si boomies porque hace mucho tiempo no entrábamos a Hello Neighbor y la última vez hicimos el reto de ser pequeños y jugar dentro de esa casa gigante del vecino Intentando ganar el juego obviamente pero era muy pero muy complicado Pero hoy, hoy les voy a enseñar otra vez el mod para modificar, obviamente es un mod para modificar, un hack de modificación Con la cual vamos a tener más gravedad, o sea vamos a cambiar la gravedad, podemos tener más gravedad o menos aquí en Hello Neighbor Y eso estaría muy pero muy interesante así que quiero mínimo 15.000 likes aquí ahora mismo, ahora ya Para más Hello Neighbor, para que salga otra beta de Hello Neighbor o alguna nueva alfa, alguna gama, beta alfa gama No lo sé, quiero algo nuevo de Hello Neighbor antes de diciembre porque ya sabemos que el juego original va a ser el 6 de diciembre o el 8 de diciembre 8 de diciembre creo, así que mínimo 15.000 likes y ahora mismo estamos aquí en la casita del vecino Si es que el vecino no sale creo que no está por aquí, está dentro de la casa, puede estar dando vueltas dentro de la casa Y también está funcionando el tren, a ver voy a intentar revisar donde estará el vecino, si estará por aquí cerca Vecinito, miren me puso una trampa por ahí Me encanta utilizar los binoculares porque así tenemos una visión más amplia, o sea se ve como 5 veces más de lo que podríamos ver normal Miren, estamos muy lejos desde aquí, a ver creo que está ahí adentro el vecino ¿no? Debe estar por los pisos de arriba, entonces vamos a utilizar el Gravity Mode para que ustedes vean Miren, los saltos son completamente normales, o sea ahora estoy saltando con la gravedad normal, completamente normal Y no pasa nada extraño, absolutamente nada extraño Vamos a llamar un poco al vecino, a ver vamos a abrir esta trampa Vecini, ok, ok Ahí viene, ah guapo ¿Por qué me asusto? ¿Por qué me asusto? Bueno es que eso es porque no he jugado mucho Hello Neighbor Entonces de tanto que no juego me voy a asustar mucho ¿Pero viene para acá? ¿Por qué viene para acá el vecino? ¿What? ¿What the fuck? ¿Cómo se acercó tanto a esta zona? ¿Qué dices? No pensé que se podía acercar tanto a mi casa Bueno vamos a utilizar el Gravity Mode de ahora Le voy a poner, por ejemplo, está ahora en menos 980 Creo que no se puede ver lo que estoy grabando ¿Qué pasa si lo pongo en 100? Ya está en 100 chicos A ver, voy a dar un salto Wow, 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 what the fuck? ¿Qué dices? Acabo de dar un salto chicos No, pero ¿a dónde me voy? El Gravity Mode me hace saltar hasta aquí Ah, llego hasta este punto Ok, ok, ok Pero es un salto completamente gigantesco ¿A dónde voy ahora? No puedo hacer nada chicos Creo que voy a empezar a caer Y atentos que el vecino debería saltar igual que yo Entonces quiero saber dónde rayos está el vecino Porque si da un salto Podría verlo aquí mismo incluso Vecinito, ¿dónde estás? En serio, no caigo No sé por qué la gravedad no me deja caer Puede que sea porque he tocado el techo No puedo saltar más Incluso puede ser eso Que la gravedad que puse Sea tan gigantesca Que me haga salir del planeta Pero ya sabemos que hay una barra Que no deja traspasar Fuera de estas zonas Hay como un cuadradito Que no me deja salir de aquí Pero ¿dónde está el vecino? En serio A ver, la voy a poner en menos 980 de nuevo Y ahí empiezo a caer Empiezo a caer chicos ¡No! Me quedo normal Me quedo normal Voy a utilizar el modo ghost Para no murir Y el vecino de verdad Quiero saber si él también al saltar Puede volar Por eso necesito encontrarlo ¿Dónde está el vecino? ¿Dónde está el vecino? Los objetos también los puedo lanzar Muy pero muy lejos Con este Con el Con la gravedad ¿No es cierto? Cuando haya menos gravedad Lanzo un objeto Y va a salir lejos Muy pero muy lejos Voy a intentar romperle Un vidrio Vecinito Ok, ahí viene el vecino Perfecto Perfecto Viene por ahí ¿Dónde está? Ok, está ahí Entonces voy a poner la gravedad Ahora como estaba Creo que la tenía en 100 ¿No es cierto? Ok, agregamos el valor Y vamos a llamar al vecino Le vamos a lanzar algo A ver si es que puede saltar el vecino Miren What the fuck ¿Qué dices vecino? What the fuck Empezó a volar Con la trampa ¿Pero qué carajos? A ver, esperense, esperense Voy a quitar la gravedad ahora Entonces el vecino puede volar Ojo, cuidado Miren, miren, miren Ahí está iluminando Está iluminando ahora Voy a poner Miren, cómo salta Ok, acaba de saltar desde allá Pero me gustaría nuevamente Que haga el mismo salto Con la gravedad en máximo Entonces, dando saltos El vecino podría volar básicamente Ya lo puse en 100, chicos A ver si es que Miren, la bolsa O la rueda No sé qué carajos Empezó a volar Todos los objetos What the fuck No, no, no A ver si da un salto No Miren, voy a lanzar esto A ver con la gravedad ¿Qué pasa si lanzo un objeto? What the fuck Miren cómo vuela el objeto Y se metió dentro Pero, ¿qué dices? Y las azúcares van volando por la vida También esto Puede salir muy, pero muy lejos Los objetos como son, boom Espérate Voy a utilizar el modo ghost Porque con el modo ghost Me puede seguir el vecino Puede dar un salto A ver, a ver, a ver Atentos, atentos No, 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 no What Ahí saltó Ojo, ha saltado el vecino Está volando Se quedó ahí atrapado El vecino está volando En Hello Neighbor What the fuck Vecinito ¿Qué hace vecino? ¿Qué hace aquí arriba volando por la vida? Lo puede hacer con la gravedad Es solamente cosa de esperar Que el vecino dé un salto Y así lo va a atrapar la gravedad A ver, voy a dejar que me atrape Atrápame Ok, sí Que me atrape porque se había quedado bugueado Entonces vamos a intentarlo otra vez Ahora que tengo el modo ghost Entonces así yo Si salto no tengo problema con el modo ghost Ok, le rompemos la ventana Y el basurero se va volando Me encanta este nuevo modo What, what, what Como que toco los objetos y ya vuelan En serio, los muevo un poco Y todo vuela No, no da el salto No da el salto What What, 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 what El vecino No Ojo, el vecino está volando, chicos El vecino está volando ahora mismo ¿Cómo puedo hacer que pare? No puedo hacer que pare Vecinito Por favor No Se fue, lo perdí de vista Lo acabo de perder No, 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 vecino A ver, voy a traspasar esto Ojo, lo puse normal El vecino debería caer ahora Debería empezar a caer ahora Lo veo, lo veo Está cayendo El vecino está cayendo Desde más de mil metros de altura Ahí viene Ahí viene, chicos Ahí viene, ahí viene Wow, 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 wow Allá se va, allá se va No Yo también estoy bajando A ver si es que muere Ha caído El vecino Ojo No ¿Qué acaba de pasar? No He chocado con la barrera No, pero el vecino Como que traspasa la barrera No le importa No sé si habrá muerto Lo voy a intentar otra vez A ver El vecino A más de mil kilómetros de altura Va a comenzar a caer nuevamente Y vamos a ver si muere O no, chicos Lanzamos algo Vecinito What the fuck Ok Ahí saltó Se va arriba Se va arriba Ojo, chicos ¿Para dónde va, vecino? No Venga aquí Vecinito Venga, 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 venga What the fuck A ver, vamos a dejar que suba un poco más Pero no sé dónde rayos Va a caer Ese es mi problema Que ahora justamente no tiene la linterna Con la linterna yo lo veía Pero miren, ya desaparece Está ahí arriba Oh, no sé si lo ven, boomies Ahora voy a desactivar toda la gravedad Debería empezar a verse un puntito negro Que vaya cayendo, boomies Ahí viene, ahí viene Ok, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde va a caer? ¿Dónde rayos va a caer? Está caer Va a caer en la escuela El vecino va a caer en la escuela Oh my gosh What the fuck Sí, ha caído en la escuela, boomies A ver si es que lo veo Creo que está ahí Creo que está en las afueras de la escuela ¿Habrá muerto? ¿Qué habrá pasado, boomies? Lo vamos a saber a continuación Sí, cayó al frente de la escuela No sé si lo estoy viendo Esa luz que está por ahí Puede que sea la linterna del vecino Lo malo es que voy muy lento, en serio Necesito acercarme Sí, ahí está Qué cara Está vivo y todavía está saltando El vecino al saltar De más de mil kilómetros de altura Sigue vivo Hola, vecino Ok, va a saltar nuevamente Voy a poner la gravedad un poco menos Miren, lo he lanzado nuevamente Creo que va a caer por aquí Va a caer y ya lo tengo, chicos Ya lo tengo Puse los valores normales Antes lo había puesto Una gravedad muy alta y cayó ¿What? Cayó desde lo alto Y no le pasó nada Es que no puede ser que el vecino Sea tan indestructible así Que no pueda morir de ninguna forma Ok, vamos a poner los valores en 20 Miren El vecino volador de la vida Me da mucha risa como vuela el vecino Y ahora va a caer, ahora va a caer No sé dónde rayo ir Va a caer aquí Va a caer en el árbol ¿What? Y me atrapó Cayó sobre mí Qué interesante Está entretenido este Modo de juego Miren, ahora está con la linterna Entonces va a ser mucho más suculento Revisarlo ¿Se sienta? Ok, le voy a poner la gravedad Mientras está sentado Va a empezar a saltar Ojo, cuidado Que va a empezar a saltar Va a empezar a saltar Corredego ¡Uah! ¡Adiós, vecino! ¿A dónde va? A ver si es que lo alcanzo ¡Vecinito! ¡Miren! A ver, a ver, a ver Lo quiero seguir Esa es la idea Seguirlo Siga saliendo de todo este espacio Se va la luna El vecino se dirige a la luna En Hello Neighbor Oh my gosh Me sigue tirando las azúcares No sé Azúcar es pegamento Es pegamento Pensé que era azúcar Debería caer en su casa el vecino Ojo, lo perdí Lo perdí Allá va, allá va ¡Adiós, vecino! ¡No! El vecino Se tira desde lo más alto Hacia su casa Cayó en el techo de su propia casa Miren, todavía veo la luz del vecino Me voy a lanzar incluso yo rápido Pero, claro Hay que tener cuidado Se dirige incluso así a mi casa Está aprovechando para robarme las cosas El vecino Puto vecino Ha estado increíble Realmente no sabía que se podían hacer esas cosas Con el Gravity Mod Incluso también los objetos Los puedo tirar infinitamente Salen demasiado lejos Puedo hacer que vuelen las cosas Así que espero que les haya gustado Dejen mínimo 15.000 likes Para más Hello Neighbor en el canal Les recuerdo que todas mis redes sociales Están también aquí en la descripción Para que vayan y me sigan Y nos vemos boomies En el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.